Para esta preparación utilizamos 3 cucharadas de palta, 2 cucharadas de frijoles, pimiento amarillo, 20 gramos de zanahoria y pimiento rojo y por último un puñado de acelga. Más información www.mesmerism.info Esta receta contiene vitamina C y antioxidantes por los pimientos y rica en vitamina E disminuyendo el riesgo de enfermedades cardiovasculares.